Está junto a nosotros el ingeniero Nicolás Gómez, quien es el organizador de la Expo Arroz 2022. Buenos días, ingeniero, bienvenido. Yo con un placer, muchísimas gracias por estar aquí, este espacio que nos has dado, y sí, felices pues de hablar un poquito de Expo Arroz 2022. Y principalmente conocer, ingeniero, pues a quienes convoca esta feria. Bueno, este evento realmente es gracias al apoyo del municipio de Santa Lucía, la prefectura del Guayas, es un evento que se hace con la Asociación de los Caídos, y Diario Productor, este es un evento que lo hacemos en homenaje a los productores arroceros, porque creemos que es importante, después de dos años no hemos podido hacer este evento por las condiciones que sabemos del tema de COVID, pero creemos que es importante retomar un poco el tema de la cultura, un poco el tema de la tradición, y que somos un país, pues, 100% arrocero. ¿Es un evento que convoca solamente a los arroceros o también a la ciudadanía, ingeniero Gómez? No, correcto, esa pregunta es muy buena, porque la idea es mostrarle a todo el mundo lo que podemos hacer con este cultivo, y es una fiesta que se vive para todo el país, no solamente va a haber gente de este sector, sino convocamos a todo el mundo, porque queremos mostrarle todo lo que podemos hacer con este cultivo. ¿Existe quizás un aproximado de cuántos arroceros o productores como tal estarán convocados o estarán presentes en esta expo arroz? Bueno, mira, solamente la Asociación Los Caídos, solamente la Asociación Los Caídos representa unas 3.500 hectáreas de arroz, para que tengas una idea, que es en el sector de Santa Lucía, donde se va a hacer el evento, el evento va a ser en la vía perimetral Santa Lucía, y bueno, calculamos que a este evento más o menos van a ir unas 20.000 personas, y hay hartísimos atractivos que vamos aquí a poder mostrarles, ¿no? ¿Atractivos como cuáles, ingeniero Gómez? Bueno, primero que la entrada es gratis. Segundo, vamos a tener bandas, vamos a tener orquestas, vamos a tener shows, vamos a tener una cabalgata gigante de cerca de mil jinetes, vamos a tener también el Salón del Arroz, donde vamos a poder mostrar todo un poco de lo que puedes hacer, desde textiles, comida, postres, o sea, es un salón completo de muchos emprendimientos que va a haber. Tenemos alrededor de unas 100 marcas que nos acompañan, así que vamos a tener de todo un poco, hay un parque de dinosaurios inclusive, entonces, bueno, la verdad que estamos muy contentos. Y algo que también quería comentarte, porque aprovechamos este evento también para fomentar un poco la cultura, estamos haciendo el Santa Lucía Descubre tu talento, donde las personas de todo el país, porque ya tenemos inscritos hasta de Quito, de Napo, van a ir a este evento para mostrar su talento, y tendremos un jurado de lujo como Jorge Luis del Hierro, Blasti, Jader, entre otros artistas famosos que estarán viendo, y habrán premios en efectivo para los ganadores. Conversábamos con usted antes de iniciar la entrevista de que la cultura ecuatoriana gastronómica se basa en el arroz, en todas las regiones del país, incluso se consume el arroz en todos los platos. Usted me comentaba de que también va a haber emprendimientos, emprendedores que también van a mostrar sus emprendimientos en gastronomía. Cuéntanos sobre esto. Por supuesto, es que no podía faltar. Lo que queremos es justamente que la gente pueda aprender que no solamente el arroz es el plato como acompañamiento, sino que de este cultivo hay mucho valor agregado que podemos sacar. Entonces, vamos a mostrar cremas, postres, como te decía, textiles, papel de arroz. Hay cualquier infinidad de productos que podemos sacar. Y otra cosa importante, porque estamos llamando a este evento a la asociación de restaurantes, por ejemplo, de Guayaquil, para que puedan ir a este evento una delegación justamente para que ellos puedan comprar de primera mano a los productores un producto de buena calidad y a un excelente precio. Ingeniero Gómez, la tecnología va de la mano, principalmente en la cadena de producción en el país. ¿Estas cenadas expuestas durante la Expo Arroz? Por supuesto. Creemos que es importantísimo que los productores cada vez estén a la vanguardia. Desde semilla certificada podemos empezar también a hablar ya de fumigación con drones, que inclusive vamos a tener algunos stands que van a mostrar esta tecnología. Productos mucho más eficientes y mucho más amigables con el medio ambiente y para el consumidor final. Y de hecho, el clima muchas veces no favorece a la producción agrícola, lo hemos vivido en el Ecuador tantos años, así como inundaciones, como sequías. ¿Temáticas como esta serán abordadas también para los jóvenes emprendedores? Creemos que es importante y por eso hemos abordado y llamado a la empresa pública. Tendremos algunas entidades, por ejemplo, LINEAP, que justamente nos ayudará en este sentido para ver lo último en tecnología, también control y manejo del cultivo. Entonces, sí, efectivamente habrán charlas, habrá mucha capacitación y también mucha fiesta. Ingeniero, obviamente para recordar a la ciudadanía sobre esta feria, ¿qué días va a realizarse y cómo llegar hasta el sector? Por supuesto, por supuesto. Sábado 10 y domingo 11 de septiembre, les recordamos que la entrada es completamente gratis. En vez de entrar a Santa Lucía, tú coges la vía Perimetral Santa Lucía y a tres minutos vas a ver una feria gigante porque son más o menos unos 10 mil metros cuadrados. Como les digo, no se pueden perder la cabalgata el día domingo. El sábado tendremos exhibición de motos, tendremos el concurso de talento sábado y domingo. Habrá sorteos millonarios, la gente va a poder participar y poder ganar muchísimos premios y hay cualquier diversidad de productos, marcas, tendremos maquinaria, habrán promociones en vehículos, camionetas, automóviles, consorcios, en fin, hay una locura en este evento y de hecho es la feria más grande del sector arrocero en el Ecuador. Bien, entonces recordar las fechas, esto será en el recinto ferial vía Perimetral Santa Lucía, Palestina. Esto será en los días, Ingeniero. Sábado 10 y domingo 11 de septiembre. Les recordamos que la entrada es completamente gratis. No sé si nos pueden ayudar a poner las redes sociales para que nos puedan seguir en arroba expoarros.es. Ahí podrán ver toda la información, inscribirse a Santa Lucía, descubre tu talento, para que ya puedan también participar y quién sabe, la gente quiera cantar, bailar, imitar. Estaremos ahí, seguro. Gracias, el ingeniero Nicolás Gómez, organizador de la Expo Ross 2022.